¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. En Estilo Medellín y en nuestra ciudad abunda la cultura y la gastronomía. Vamos a conocer un restaurante espectacular para compartir en familia. Hoy en Vibar surge por la unión de dos marcas, Bunker Burger ubicado en el sector de Laureles y Vius Club, un club de música electrónica ubicado en el sector industrial de Itagüí. Es una decoración moderna, industrial, bien fresca. Las luces hacen muy llamativo el sitio, muy acogedor. Es un lugar donde puedes venir a compartir con amigos, familia. Somos pet friendly. Puedes venir con la mascota. Tenemos un espacio también para las personas que están incursionando en la música electrónica. No, este lugar en la vida es todo, en mi vida es todo. Se juntaron las dos pasiones mías, que es la comida y la música. Vamos a probar la Bolívar y Valdés. Fue la hamburguesa con la que concursamos en el Burger Master. Viene con carne de 160 gramos. Viene con tocineta, queso americano. Trae mermelada de tomate de árbol. Tiene queso crema de café y unas hojuelas crocantes. El segundo plato es una hamburguesa que se llama la hamburguesa americana. Trae 160 gramos de carne, tocineta, queso americano, aros de cebolla panados y salsa de queso cheddar. El espacio favorito mío en el sitio es la terraza. Es un espacio bien amplio, al aire libre, fresco. Es el lugar que más llama la atención del sitio. A mí personalmente me encanta la comida, me encanta visitar nuevos lugares. Por eso vamos a hablar sobre turismo con Lina y con Alejandra. Lina, cuéntanos un poquito sobre los diferentes planes turísticos que hay para hacer en nuestra ciudad. Claro que sí. Desde el Valle de Aburrá y el área metropolitana, tenemos los 10 municipios que están alrededor de Medellín. Hay muchísimos planes que podemos hacer. El turismo religioso, el glampe, el deporte extremo y muchísimo más. Y la gastronomía, como acabas de decir. Es riquísimo en esta región y en esta cultura. Y dentro del proyecto de turismo sostenible que estamos realizando con el área metropolitana del Valle de Aburrá, eso justo es lo que queremos impulsar. Lina, cuéntanos un poquito cómo se mezcla la gastronomía de nuestra ciudad con el turismo. Claro que sí. Dentro del turismo nosotros tenemos diferentes categorías. Está el turismo alrededor de la hotelería, son operadores turísticos, están alrededor del transporte, está alrededor de nuestro patrimonio cultural y también dentro de la gastronomía. Es uno de los ítems que jalona más al turismo, porque qué más que probar lo típico y cultural y tradicional que tiene cada región y en este momento en sí, en cada municipio de nuestro Valle de Aburrá. Bueno, cuéntanos un poquito sobre las caminatas ecológicas y sobre el tour del café. Que a mí particularmente eso me llama mucho la atención. Claro que sí, nosotros tenemos diferentes recorridos, estamos planteando unas rutas turísticas para poder hacer una diferencia frente a todo lo que se ha venido desarrollando alrededor de estos años. Está alrededor, lo que tú dices, de la ruta del café. Hay unas que están alrededor del centro de Medellín, pocas personas la conocen y en la avenida oriental es abundante y riquísima, porque no solamente está lo del café, sino que también nos resalta todo lo que hay en patrimonio cultural alrededor. Y también en los otros municipios, desde Barbosa hasta Caldas, hay planes alrededor de esta cultura. Bueno, me parece súper interesante. Alejandra, yo quiero saber cómo influye el área metropolitana en este tipo de planes en nuestra ciudad. Bueno, el área metropolitana influye en estos tipos de proyectos en los que se busca la reactivación económica. Bueno, Alejandra, cuéntanos un poquito sobre las redes sociales e invítanos para que estemos súper pendientes. Bueno, mi nombre es Alejandra Bernal, trabajo para el proyecto Turismo Sostenible. Los invito a seguir nuestras redes en Instagram, aparecemos como guionbajo, turismo sostenible. Listo, Alejandra, Lina, muchísimas gracias. Los invito para que estén súper pendientes de todos los planes turísticos que hay en nuestra ciudad. Muchas gracias. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!